No veo la hora de colgar, me saco en tu ropero No veo la hora de cantarte hasta dormir No veo la hora de arrullar todos tus sueños Y me desvelo pensando en ti No veo la hora de contarte algún secreto No veo la hora de explicarte quién soy yo Y recuperar los momentos que perdimos En el camino, solos tú y yo Tengo tanto para darte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que te haga soñar Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser amor y fe No veo la hora de volverte a ver No veo la hora de correr bajo la lluvia No veo la hora de pintar tu desnudez Sentarme a leerte un verso que nos una Y que descubra otra razón para creer Y que descubra otra razón para creer Si la vida nos juntó a los dos para crecer Amor contigo yo quiero aprender Por ti puedo ser una tarde en tu piel Una vida en tus ojos de miel Por ti vuelvo a ser amor y fe No veo la hora de volver No veo la hora de volver No veo la hora de volver Te ver 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 Gracias.